Más podemos, más unidos, más podemos, mucho más Más podemos, más unidos, más podemos, mucho más Es tuya, espera, formula es la decisión Cambiar este mundo depende de mí, de vos Unidos lo hicimos, podemos, lo vamos a hacer Es el amor, al poder, lo que cambia todo Es el poder del amor y sus derivados Gratitud, plazitud, solidaridad, paz, pasión, amor, bondad, amistad Generosidad y cuidado mutuo Eso es paciencia, alegría, belleza, valentía Fidelidad, unidad Porque unidos podemos más Es tuya, es mía, es nuestra la decisión Cambiar ese mundo depende de mí y de vos Unidos decimos podemos, lo vamos a hacer Más, podemos más, unidos Más, podemos mucho más Podemos más, podemos más Mucho más, mucho más Más, más Podemos más Podemos más Unidos más Podemos mucho más Podemos más Podemos más Podemos más Podemos más Podemos más Podemos más